Amigos quiero recordarles, que cuando un vídeo mío empiece con mi personaje bailando cumbia. Significa que el vídeo será de humor, sarcasmo, gracioso, y cosas así, por lo general no se tomaran en serio este tipo de cosas, pero como único objetivo al igual que en todos mis vídeos, se tratará de entretenerlos, y que pasen un buen rato. Hola a todos, espero y se encuentren sentados como yo, pero en el caso de que estén parados, acostados o cagando, pues sigan viendo el vídeo. Hola amigos y amigas, los más guapos y las más guapas del mundo mundial, en este vídeo, les traigo un nuevo promo code, pero este tiene algo diferente al anterior, y es que este si te dará algo, algo útil, algo chido, algo por lo cual no te vas a arrepentir, así que solo te digo que sigas viendo el vídeo, así que bueno, lo primero que haremos es irnos a la página de los códigos ESOS, la cual se las dejaré en la descripción, para que vayan directamente, y pues una vez aquí, amigos, casi lo olvido, para que este código te funcione deberás suscribirte a mi canal con tus 24 multicuentas, y darle like a mis 160 vídeos de mi canal, y como no, compartir cada uno de ellos, y una vez que hayas hecho eso, tendrás la mitad del progreso, ya que me tendrás que donar en Paypal 100 dólares, y ver todos mis vídeos completos, cliqueando claramente cada anuncio, para que así pueda comer al menos por 5 días, así que una vez hecho eso, ahora si puedes continuar, así que el código es este que escribiré a continuación. Pero como quiero llegar a los 10 minutos de vídeo para poner 79 anuncios, rellenaré el vídeo con contenido innecesario, así que iremos al catálogo a ver que ha puesto Roblox últimamente. Ahora que lo pienso, esta cabeza de Dogge nunca la había visto. Pero bueno, tú eres tonto. Bueno pues, para seguir rellenando mi vídeo con puras vergas, quiero decirles que siempre he querido esta camisa, o estos pantalones no se da igual xd, y pues, en este vídeo quiero comprarlos, pero claro, quiero que todos ustedes vean como lo compro, porque así, aparte de llegar a los 10 minutos para poner 79 anuncios y así comer durante 5 días por lo menos, quiero que vean mi nuevo estilo, pero antes que nada, como ven esta camisa, o pantalón lo que sea, vale 74 Robux, y como no quiero gastarme muchos Robux, haré el truco que ya el 97,9964% de mis suscriptores se sabe, y para los que no sepan cuál es el truco al que me refiero, pues básicamente es el truco de tener esta misma prenda pero a 5 Robux solamente, así que si te interesa este truco, recuerda dejar un like en este vídeo, pero bueno igual lo haré, pero igual dejen un like para que haga un vídeo de estos innecesarios para obtener dinero y así poder comer y bañarme. Bueno y como ven, es la misma ropa pero a diferente precio, así que lo compraré y me lo pondré. Así que, una vez con mi personaje ya más guapo y con ya un relleno innecesario en todo el vídeo, podremos proseguir con el código. Y pues como ven, no sirve. ¿Verdad que te engañé? Bueno amigos ahora si siendo serios, como ven, ya dice que es válido, pero como tengo que ir a cagar y no sé cómo pausar ni cortar un vídeo, pues lo dejo hasta aquí y nos vemos. Bueno pero ya en serio, pero ahora si en serio en serio en serio en serio, el código vergas que use fue este. Ese código que ya tiene como dos meses de antigüedad pero bueno. La verdad es que el sombrero está bien feo, pero tenía que por lo menos traerles algo XD, siempre y cuando siga funcionando está bien XD. Y pues bueno, ahora si me echaré un cumbión. Amigos, ahora si portando la seriedad, y la madurez de un hombre de mi edad, quiero decirles, que ya estamos muy cerca de los 40.000 suscriptores, y recuerden que dije que si llegábamos a esa meta antes de que se acabara el año, haría un sorteo entre 2.000 o 3.000 Robux. Así que nada, pues la verdad estoy muy agradecido por el apoyo que me han regalado, y espero y no se hayan tomado lo anterior en serio. Recuerden, es solo comedia y entretenimiento, pero bueno, en todo caso, compartan los vídeos, para llegar a esa meta pronto, y no olviden dejar su super like para más vídeos de este tipo, y pues espero que lleguemos a esa meta pronto, así que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.